Veracruz reportó su primer víctima mortal por el COVID-19. Autoridades del sector salud dieron a conocer que el fallecimiento sucedió en el municipio de Tlacotalpan. Se dio a conocer que hasta ahora suman 26 casos confirmados del virus, la mayoría de ellos en la zona conurbada de Boca del Río con Veracruz, así como en Poza Ambrita. Además se reportan 155 casos sospechosos. Bueno, pues ya sucedió la primera defunción en el estado de Veracruz, exactamente a los cuatro meses de que falleció mi papá, 29 de marzo. Bueno, queridos amigos, aquí les dejo la triste información. Les agradezco muchísimo su atención, los invito a que se suscriban a mi canal. Yo soy Charito Luz, hasta la próxima. Cuídense mucho, por favor.